Si bien sobre el terreno está enquistada efectivamente la guerra, pero ya la ha perdido. Os quiero recordar que Rusia pensaba que iba a contar con el apoyo del pueblo ucraniano y que en 48 horas iba a caer Kiev, que llegaron a rodear. ¿Qué es lo que pasó? Que efectivamente habían calculado muy mal, tanto el KGB, que ahora no sé cómo se llama, pero sigue siendo el de toda la vida. Y como Putin, como todo su ejército, hubo una gran resistencia por parte del pueblo ucraniano, se llenaron de colas para irse voluntarios al ejército, los hombres, para donaciones de sangre, consiguieron resistir y eso provocó, junto con la ayuda que llegó casi inmediatamente por parte de Occidente, pues a obligar a Putin a su primer repliegue, pero es que ha seguido replegándose. Es que en abril de 2022 Rusia ha perdido ya miles de kilómetros de los que había ganado en los primeros días de la invasión. Quiero recordar el colapso que tuvieron las tropas rusas en Kharkov o la retirada de Gerson al oeste del Dnieper. También quiero recordar que una de las cuestiones por las que Putin decía que había invadido ilegalmente Ucrania era por temas de la OTAN. ¿Qué es lo que ha conseguido? Porque se ha lucido no solo que Ucrania esté ya en la lista para entrar en la OTAN y en la Unión Europea, sino que Suecia y Finlandia, que son países que tradicionalmente se han mantenido neutrales y estaban fuera de la OTAN, han pedido la entrada. Pero es que además yo creo que Putin ha conseguido ya batir el récord y es que ha demostrado que el ejército ruso es un ejército, un gigante con pies de barro. Hemos visto todos en los primeros momentos de la guerra como los ucranianos un día en ese submarino, el Moscau, que era como la gran enseña de los rusos, pero es que estamos viendo continuamente imágenes de cómo los ucranianos están acabando con símbolos del ejército ruso. Yo creo que esto le ha salido muy mal a Putin. No sé cómo va a acabar la cosa, porque es verdad que debido a la climatología, de momento en invierno no va a haber avances. Vamos a ver cuando llegue la primavera, ya sabéis que ahí se embarra todo, efectivamente, en la zona. Pero desde luego, si los países libres siguen apoyando, sobre todo Estados Unidos a Ucrania, como lo están haciendo hasta ahora, yo creo que no es descartable que al final Ucrania vaya a ganar esta guerra. Es verdad que Rusia está apretando Crimea y el Donbass para poder vender Putin a su pueblo una mínima victoria, ya no es esa gran victoria de hemos tomado Kiev, pero por lo menos mantener lo que invadieron ilegalmente en el 2014, que fue Crimea, y luego el Donbass. Pero claro, hay que esperar porque yo creo que va a haber una contrafensiva ucraniana en breve. También las tropas rusas se están movilizando y con respecto a lo que decías del gas, efectivamente hemos tenido un problema. Todos hemos visto cómo Alemania se había hecho absolutamente dependiente del gas ruso, sobre todo debido a un personaje llamado Schroeder, que estaba en Gazprom, por supuesto un socialdemócrata, pero también, hay que decirlo claramente, Angela Merkel. Habían vuelto la vista de Alemania hacia Rusia y la dependencia energética era total. Y sin embargo, aquí en España, que no teníamos dependencia energética de Rusia, vamos y nos enfadamos con Argelia y ahora resulta que hemos aumentado la compra de gas a Rusia, que además está disparada porque con lo de la excepción ibérica estamos quemando más gas que nunca. O sea, aquí vamos al revés. Es que me niego a hablar de la propaganda de Pedro Sánchez. Podía haberlo hecho en Parla o podía haberlo hecho en Kiev, pero es propaganda pura y dura del presidente. Que explique por qué España pasa de no tener dependencia alguna del gas ruso a estarle comprando a saco gas a Rusia. Que lo explique Pedro Sánchez, que se lo explique a Zelensky.